Dos de la tarde con 14 minutos, gracias por sus comentarios a través de las redes sociales. Mire, este mediodía se llevó a cabo el coloquio y la exposición del periódico Excelsior, un siglo de periodismo y cultura impresa en la Hemeroteca Nacional de México de la UNAM. Participaron directivos del Grupo Empresarial Ángeles, así como el rector de la institución educativa, me refiero al señor Enrique Graue, el director editorial del periódico Excelsior, Pascal Beltrán del Río, así como el doctor Pablo Mora Pérez, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Ahí reconocieron la trayectoria del periódico de la vida nacional, y es que acuérdense que estamos de fiesta con estos 100 años. Y justamente durante este evento, el director general del Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Saldí, reconoció la labor del periódico Excelsior a lo largo de la historia de México y calificó a la UNAM y al diario como una promotora de la verdad y de la cultura en nuestro país. Así lo dijo. La UNAM y el periódico de la vida nacional son dos instituciones mexicanas centenarias, ambas que tienen mucho en común. Se han propuesto ser promotoras y difusoras de la cultura, y ambas están convencidas de la necesidad de que estos grandes debates nacionales, indispensables en cualquier democracia, se caractericen por el intercambio de hechos comprobables. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que es un honor para la máxima casa de estudios de nuestro país albergar el coloquio Un Siglo de Periodismo y Cultura Empresa, que muestra los sucesos más importantes en los que Excelsior ha estado presente siempre con el objetivo de brindar a sus lectores un periodismo eficaz y basado en la verdad. La exposición que estamos por recorrer cuenta las memorias de un periódico que a lo largo de un siglo se caracterizó por experimentar, por cambiar las formas y los modos del periodismo nacional y abrir los nuevos cerroteros de la comunicación escrita. ¡Gracias!